Bueno, hay este elemento que es ese recorrido Bueno, al principio de la película Están preparando en el puerto La llegada del objeto ese Que llega en un barco, ¿no es cierto? Que van a cargar sobre Y de repente llega el camión Y claro, se ven los edificios Que estaban, pero que están Detrás de Puerto Madero Lo que pasa es que Puerto Madero No era Puerto Madero de hoy Y en esa época era todavía un puerto Con los galpones, son los galpones Y las grúas ahí estaban Eso es Puerto Madero Y entonces había esos edificios Que están a la altura de Puerto Madero Que si uno se da vuelta Le da la espalda al río Están esos edificios detrás Después el camión sale y sigue la costanera Ese recorrido no existe más Pero ya hace mucho que no existe más Pero ahora con esa zona ecológica Que hicieron Que el agua no llega más al bosta Esa costanera que está en la película Que es tan larga Y que hay mucha, mucha costanera Con río y río Hasta que el camión dobla Y ya apunta hacia la ciudad Esa costanera era así Pero quiero decir, no era así en la prehistoria Es cierto que mi juventud Puede ser que sea la prehistoria Para tus espectadores Desde la próxima función Pero no es tantos años Pero sin embargo Había esa costanera Había esa 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 mampostería Que hacía el límite entre la vereda Y el agua Que ahora hay pocos trozos Que son así Más hacia Hacia el aeroparque Y no sé qué Pero era desde que el camión salía del puerto Era así hasta que dobla Hacia la izquierda Y después estaban Esos solos Este El camino le vino muy bien a la película Es el fondo de los títulos Por cierto Y hay inserciones del mapa Y aparecen los títulos Hasta que dobla Pero Se pudo hacer esta cosa Que yo concebía del principio Es que Sí, eso Que el sitio El río Los edificios que hay Miraran Fueran testigos De esta llegada De esa primera intrusión De estos invasores Mundialistas